Hola, en el video de hoy voy a contarte sobre una aplicación que va a cambiarte la vida o por lo menos va a evitar que pases momentos incómodos cuando te llegan mensajes de voz. Para vos que odiás recibir y mandar mensajes de voz, llegó Transcriber for WhatsApp, una aplicación gratuita que transforma en textos los audios que tendían tus contactos. Esta herramienta te permite elegir el idioma en el que vos necesitás que se inscriba el mensaje y para poder transformar los audios, agarrás el archivo que tendría tu contacto y lo compartís hasta el botón de la aplicación. Por el momento, esta aplicación solamente se encuentra disponible para Android. Si la vas a usar, ten en cuenta la acentuación y la terminación de las palabras porque muchas veces en la transcripción pueden generarse algunos errores. Eso fue todo. Si el video de hoy te gustó, compartilo o dale like y si tenés alguna sugerencia, déjalo en la caja de comentarios. ¡Nos vemos!